En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Queridos amigos de Revelando, bienvenidos Muy buenas tardes, estamos grabando el programa pero estamos aquí en el Salón Azul de Radio Portales de Valparaíso Estamos en Revelando en este día miércoles 9 de octubre del 2024 Hoy día estamos con el equipo semi-completo porque en realidad quien está conmigo hoy día es del equipo Lo que pasa es que siempre está tras los controles Y hoy día don Daniel Arellano no está porque tuvo que hacer en la capital de Chile Y en cambio, y en su reemplazo, aunque los reemplazos ya sabemos cómo es Está nuestro queridísimo Claudio Alvarado Ibaseta El conductor del tiempo, el que nos impone la norma, el que no nos permite alargar el programa, etc. Pero por sobre todas las cosas, un estupendo profesional y un gran conversador De manera que antes de partir con el programa quiero dar las gracias a Sofara G, el agradecimiento de rigor A la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Por permitirnos estar aquí desde hace ya más de 8 años A su directorio, a los socios que forman parte de esta Asociación Gremial Y a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso La radio de la clásica, clásica en sus oficinas De Condel 1190, segundo piso, frente a la plaza Aníbal Pinto Donde sucede de todo, lo bueno y lo malo Porque es así, yo quisiera que fueran solamente cosas buenas Pero de repente no Y bueno, las opiniones que vertimos en este programa hoy día Son de nuestra exclusiva responsabilidad No representan el pensamiento ni de Radio Portales de Valparaíso Ni de Sofara G Y lo segundo, nuestros damnificados de los incendios de febrero El incendio empezó un día y terminó otro Pero la tragedia no ha terminado Empezó y no ha terminado Y la autoridad política, la autoridad del ámbito público Se ha portado mal, muy mal con los damnificados Que por perderlo, lo perdieron todo Hasta, muchos de ellos hasta sus familias Hubo 137 muertos Y alguien me ha dicho por ahí, ¿y qué manera de reiterarlo? Sí, lo voy a repetir todos los días, todos los días Hasta que nuestros compatriotas puedan tener A lo mejor no lo que tenían Pero por lo menos algo cercano Es una cuestión de dignidad No hay un lema, no hay un lema por ahí Un slogan de hasta que la dignidad constituya un derecho Bueno, para ellos, para el slogan Hasta que la dignidad sea un derecho Mi querido Claudio Alvarado Ibaseta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Pili Pili? Que le digo cariñosamente a Pilar y digo Pili Pili Bien Claudio, muy bien Gracias por invitarme y conversar de varios temas Mucho, tenemos harto de conversar Que nos va rápido sin la hora Sí, rápido, es que tenemos muy poco rato Porque tú no has querido, tú no has hecho nada Por nosotros para que este programa de día miércoles dure dos horas Ya van a llegar a los momentos Ya van a llegar al momento Oye Claudio, primero antes de que partamos Porque tenemos mucho tema que conversar Y eso que hicimos re poca pauta Quisiera comentar algo que estamos haciendo en todos los revelando Y es recordar a uno de los mártires de carabineros de Chile El mártir número 390 de la institución Fallecido 9 de octubre de 1957 El cabo segundo Juan Cofré Hemos decidido en este programa hacer un recuerdo día a día De los mártires de carabineros Porque la gente solamente ha muerto cuando se la olvida Nosotros no podemos olvidarlo Exactamente, Pili, y con respecto a ello Haciendo un paréntesis ¿Cuál es tu punto de vista Con respecto a que se hizo un homenaje en el Congreso Al cabo Nain Y al cabo... Retamal Retamal Y no se invitó a la ministra Toab No Entonces, o sea, estaba Pero después llegó, vamos al rato después Pero sin invitación Entonces yo creo que es un desaire tremendo Para una autoridad de gobierno como la ministra Toab Por algo pasan las cosas Mira, yo creo que el tema de la ministra Toab Yo creo que como está todo tan caldeado en el Congreso Están con las acusaciones contra ella La que en principio pensó hacerse contra el presidente de la República Acusaciones respecto de las que yo estoy en absoluto desacuerdo Con las dos Y creo que además como están con el tema de los supremos Y va Pedro, Juan y Diego a exponer a las comisiones Me da la idea que aquí se les enredó la vida Ahora, yo creo que la invitación a la ministra Toab Debió haber sido cursada Si bien es cierto, ella partió con estas teorías De que la ley de gatillo fácil Se expresó como no debía Yo creo que es la autoridad que lleva Que maneja el tema de la seguridad A lo mejor no lo ha manejado muy bien Porque ella no sabe de seguridad Ella no sabe Esto como quedar detrás de la puerta es un desagro Sí, claro Yo no estoy de acuerdo A mí me parece, fíjate Claudio Que lo hemos comentado nosotros en muchas oportunidades Tú puedes tener adversarios en la política Siempre Porque tú y yo no pensamos rigurosamente igual Y habrá cosas en las que estemos desacuerdos Pero tú no puedes tener enemigos en la política Y sobre todo hay cosas que no se le pueden hacer a un gobierno Es verdad que muchos de los integrantes de este gobierno Hicieron cosas en contra del gobierno anterior Que son desaires y faltas de criterio Y faltas de respeto y todo Pero uno no debe repetir No debería ser No, no me parece Un tema bastante complicado Sí, es que yo creo que hay que tener cuidado Ser oposición es muy fácil, Claudio Yo creo que me da la idea a mí que No, no me da la idea Ser oposición es tan fácil Que hay muchos que nunca quieren ser gobierno Para mantenerse en la oposición Y hay cosas que no se deben hacer Hay que mantener los respetos Ahora, por ejemplo Yo tampoco soy partidaria de estas faltas de respeto Al presidente de la república Que si se viste así Que se va en la cueca así No Él tiene mucha responsabilidad De que haya tan poco Respeto por las autoridades Las máximas autoridades del país Pero no hay que incurrir en los mismos errores Que uno ha criticado tanto Fíjate que Lo comentamos en otro programa Acá en la radio Con respecto a aquello Y fíjate que Esto sucede Tanto en los gobiernos de derecha Como de izquierda Porque obviamente Se viene un futuro gobierno En el caso que gane la derecha Va a pasar lo mismo O sea, se van a criticar unos con otros Se van a poner palitos en el camino Y yo creo que ahí va a empezar también Obviamente tú lo comentabas una vez Van a empezar las protestas Van a empezar los piedrazos ¿Te acuerdas? Que el gobierno del expresidente Piñera Pasaba siempre Pero en este gobierno Claro Últimamente han empezado A hacer manifestaciones violentas Como lo que ocurrió Hace alguna semana atrás Frente a la moneda Sí En pleno gobierno del presidente Boric Sí, pero es la excepción Claro Es la excepción Y yo también estoy en absoluto Soy absolutamente contraria A manifestaciones de ese tipo Yo creo Es más Yo todavía soy más rigurosa Yo creo que la ciudadanía Se puede manifestar Nosotros nos podemos manifestar Pero no le podemos quitar el derecho A los demás De circular libremente por los sitios Luego Cuando hay manifestaciones aquí Frente a nuestra radio Que pasan todas por aquí Yo entiendo que Se hagan manifestaciones La Confusam La Confech La FENAT Los portuarios Yo entiendo que las hagan Pero háganlas por donde corresponde Y es por las veredas No por la calle Porque yo siempre me pregunto ¿Qué pasa cuando hay una emergencia Y hay una ambulancia Por ejemplo Que necesita ir a rescatar a un enfermo O una bomba de bomberos Justamente ¿Y quién se hace responsable de esa muerte? Nadie Entonces en el tema De las manifestaciones violentas Además estoy en absoluto desacuerdo con eso Pero a este gobierno Le han tocado menos Que las que le tocaron a Piñera A Piñera le tocó un estallido Eso nos da a entender Pilar De que ¿Quiénes son los organizadores De las protestas? Que es más que claro Sí, claro La izquierda en este caso Son los que organizan Las manifestaciones violentas Y las manifestaciones Que se desbordan Y que provocan Este tipo de problemas Claro Porque en este gobierno Claro Se han producido pocas Pero ¿por qué? Porque saben que no pueden Empañar el gobierno Que es de su ideología Exactamente Y te voy a hacer una pregunta Según tu opinión El 18 de octubre del 2019 Se produjo esta pseudo revolución Una intentona de golpe de estado Estrictamente yo creo Contra el presidente Contra el gobierno de Piñera Y hubo una manifestación Muy grande en Santiago En la famosa concentración Del millón de personas Que no sé si habrá sido Millón Pero había mucha gente Como sea Había mucha gente Que estaba demandando Lo que muchos demandamos De diferente manera demandamos ¿Tú crees Claudio Que se ha solucionado Algo de todo eso? Casi nada Casi nada Y recuerda que después Hubo un pacto Entre varios partidos políticos Para hacer un Recuerdo yo Una proclamación Por la paz ¿Recuerda que? Sí, el pacto de la paz El pacto de la paz Estuvo metido ahí también El presidente Boris Diputado en ese tiempo El único del Frente Amplio Exactamente Y después desconocen todo O sea Claro Pero Lamentablemente por allá Va el camino De que la gente está Aburrida de la No de la política Sino de los políticos Sí, claro Y por eso se dice Y tú lo sabes muy bien Por el programa Por el mano a mano De la tarde Claro Que habitualmente se dice Hay los políticos Yo no entiendo Nada de política Yo no practico política Todos los políticos Son malos Todos los políticos Son ladrones Eso no es así Eso es una mentira Pero claro Cuando pasa lo que tú Estás comentando La gente se desilusiona O lo que pasa Con las campañas Ahora que estamos En campañas Para las elecciones Del 26 y el 27 Cuando tú ves a candidatos Que se sacaron los ojos Y ahora aparecen del brazo Claro Entonces Como el show La farándula política Eso Y otra cosa importante También Pilar Y esto Los auditores También se han dado cuenta Y también Se ha abordado En muchos programas Especialmente En el que conduce Con Abel El mano a mano Que son muchos candidatos Independientes Entonces no se quieren Pegar a un partido político Porque saben Están muy mal catalogados Y los candidatos Tanto alcaldes Concejales Consejeros regionales En algunos casos Son gente Que no está preparada Lamentablemente Nos encontramos Con gente Que no sabe Cuánto es Un presupuesto municipal Cuál es El funcionamiento Que tiene Dideco Cuál es el funcionamiento Que tiene El departamento de educación Entonces Claro El concejal No puede prometer Porque sabe Que no tiene la facultad Pero sí fiscalizar Sí Pero ¿Conoces tú La dimensión De un presupuesto municipal? ¿Conoces cómo Trabaja un alcalde? ¿Cómo trabaja un concejal? Entonces se sientan Al consejo Dos veces a la semana Cobran su viático Y se van Pero en las campañas Empiezan a recorrer las casas Que durante los cuatro años No visitan Día pasado De repente Nos llaman acá Las auditoras Auditoras ¿Sabes qué? Con Claudio Que viene un candidato Que no lo veo Hace cuatro años Claro Ahora aparece Van a tomar tecito Van a comerse una torta Pero después se desaparecen Entonces Eso es lo que la gente Y ahora la gente No es tonta Con toda la tecnología Que tenemos Celulares Internet Se sabe todo Se sabe todo Hace cuatro años atrás Usted Le dijo a una auditora Vino a mi casa Y hace cuatro años Que no lo veo Claro Ah, qué bien Claro Por supuesto Lo que pasa es que Pasa algo en Chile Que probablemente Pase en muchos países Del tercer mundo Porque Chile Porque Chile es del tercer mundo Todavía Que nos guste mucho Mirar a Finlandia Pero Chile es del tercer mundo Aún Nos falta mucho camino Mucho todavía Bueno Y creo que nos hemos alejado Del buen camino Pero bueno Y creo como digo Que esto que voy a comentar Y es lo que comentas tú Pero yo voy a ser más mordaz Todavía Pasa en muchos países Del tercer mundo Porque hay mucho De ignorancia Aún Hay mucho de falta De conocimiento De la educación cívica Hay mucho de Falta de conocimiento Porque le quitaron La educación cívica A los colegios En algún minuto Les quitaron filosofía Error terrible Ha habido apagones culturales En Chile Porque hay que reconocerlo Así ha sido Se han visto Con malos ojos Ciertos libros Y la gente No tiene idea De qué es una constitución Ni de qué significa votar Ni ser elegido Pilar disculpa Pero Dos minutos No te olvides No te olvides Sí Pero entonces Y por eso mismo Es que nosotros Reiteradamente Y como esto es una radio Lo conocemos de primera fuente Tenemos candidatos A diferentes cargos Que no tienen idea De nada O sea Tú No puede ser Hay muchos candidatos No todos Que son Impresentables No tienen idea De lo que Como tú dices Ni un presupuesto Ni una partida Del presupuesto De cómo van a fiscalizar Al alcalde De cómo van a ejercer El gobierno Desde el gobierno regional Qué puede hacer Un core Qué no puede hacer Qué puede hacer El gobernador Muchos no tienen idea Siquiera de lo que puede hacer El alcalde Lo de Valparaíso A mí me parece Francamente patético No puede ser Que vengan a prometer Acá Todo es lo mismo Las izquierdas Y las derechas Y muchos de ellos No tienen idea remota De cómo van a fiscalizar El alcalde Entonces Hay mucho de ignorancia Yo espero Yo espero Que los Porteños En este caso Bueno Los habitantes De la región De Valparaíso Sean lo suficientemente Inteligentes Como para votar Por personas Que sepan Y fíjate Que otro tema Importante Y que está Complicando mucho A quienes van a votar El próximo 26 27 Es la cantidad Enorme de candidatos Especialmente Consejeros regionales Y concejales Yo creo No sé Si a futuro Se podrá Regular esa ley Donde se pueda Una nómina Adecuada Razonable De candidatos Porque imagínate Es un tremendo papel Una sábana ¿Cuántos son En tu tierra Claudito? Mira, candidatos Alcalde son como Ocho Y en Valparaíso Hay ocho Y en concejales No sé Habrán unos dos Unos ciento y tanto Desconozco Pero tengo que revisar La papeleta Que salió hace poco Pero la gente El votante Se va a confundir Porque el otro día Hablaba con una persona Que es adulta mayor Y quiere ir a votar Porque tiene la intención De votar Y dice No puedo encontrar A mi candidato ¿Cómo lo voy a encontrar Con la letra número? ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Entonces la gente Se puede confundir Y se puede equivocar En el voto Yo creo que el proceso De votación va a durar Más de cinco minutos Por cada votante Es probable Es probable Incluso para aquellos Que estén claros Respecto de sus candidatos Porque es una sábana Exactamente En doblarlo En buscar el candidato Todo Y ahora Desde ese punto de vista Me parece bien Que sean dos días 26 y 27 Claro Eso fue bueno Sí Eso está bien En un día imposible No No, no, no No se puede Porque son muchos candidatos Yo estoy también En contra absoluta De esa cantidad De candidatos ¿Se puede regular La ley? Sí, claro La ley se puede modificar Por supuesto Y también se puede modificar Y que eso se pretendió hacer Con la segunda propuesta Constitucional También fallida Esta proliferación De partidos Tú miras Tú miras El parlamento Y ves cómo están Estos partidos Todos atomizados Este multipartidismo Que además No nos lleva a nada Porque cada uno Corre por sus fueros Y yo creo Que en este tema De la multiplicidad De candidatos En Valparaíso Hay ocho Cinco de derechas Y tres de izquierdas Entre independientes Pro derecha Independientes de izquierda Hay ocho candidatos Eso no puede ser ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo no puedo entender Cómo es posible Que yo Uno A ver Uno entiende Que los partidos Quieran ganar Su distrito Quieran ganar Su Región Yo lo puedo entender Pero los partidos Tienen que darse cuenta Que hay que ceder Por el más capaz Si yo no puedo Llevar aquí A cinco de derecha Y el mérito De alguno de ellos Es ser hijo de Ponte tú Por ejemplo Por poner un ejemplo Cualquiera ¿Por qué? ¿Cómo va a ser posible? Claro Y fíjate que El pensar de la gente Es el siguiente Con respecto a que Los concejales Consejeros Alcalde Independiente de que vayan Por un cargo político Es por El viático Que se les da Que son Por concejales Son 700 800 mil pesos Un alcalde paga Depende de la comuna Se le paga Cuatro o cinco millones de pesos APP No sé Desconozco Pero como unas chicas Se les paga más o menos eso Un poco más grande Ganan un poco más Y Pero mucho La gente piensa que van a eso O sea Se van a sentar Dos veces a la semana Ya me presenté Y listo Se le paga A fin de vez 700 dan lucas O se le paga Un cuatro millones A un alcalde Y entonces ¿Qué pega hacen? Porque después se pierden Lamentablemente Eso es lo que molesta La gente Que lo hacen Por un sentido personal Económico Y a muchos candidatos Que no están preparados Para estar sentados En un sillón alcalde No tienen ninguna preparación Van ¿Por qué? Porque les van a pagar Sin hacer nada 700 lucas Tú miras las propagandas Para que se te caiga el pelo Y además Hay otro problema Que me parece grave Y aquí hemos intentado Decirlo Con Abel Junto a Abel Gallardo Voy a hacerle propaganda Al programa Aunque ya pasó Estrictamente Ya fue Fue las 5 Pero bueno En una comuna ¿Por qué se arreglan Y todos conocemos? Porque somos de la región Y porque vivimos Concejales Si los concejales Como dices tú No pueden solamente Llegar a ir a sentarse Para tomarse la foto Y en el caso de Viña Por ejemplo Tener entradas Para ir al festival O a los conciertos De la Quinta Vergara Eso es una vergüenza Eso es una vergüenza Es que no importa Que se la regalaran Pero no puede ser Que quieran ser concejales Para lucirse ahí Estoy poniendo el ejemplo De Viña Que es lo que me toca a mí O el festival del Guaso O sea Ya Que le regalen la entrada Yo no tengo ningún problema Pero entonces Que luchen por su región Por su comuna Y después no vengan Con esta Respuesta A esta explicación Impresentable Cuando se acusa Al alcalde Por algún irregular No es que yo no supe nada ¿Cómo? ¿Usted no es concejal? ¿Usted nunca revisó El presupuesto? ¿Usted nunca observó El presupuesto? Ah no Porque el alcalde Tenía mayoría De izquierda o de derecha Nunca me hizo caso Tiene otras formas De reclamar Está la Contraloría Estarán sus diputados Los diputados De su partido Para que lo hagan presente En las instancias Que corresponden Entonces Toda esta gente Se lava las manos No digo que todos Sean así Pero muchos de ellos Sí Y existen casos Fíjate que también Otro punto importante Que molesta A la ciudadanía Es que Por ejemplo Ya un alcalde Cumple su periodo De tres periodos Por ley Pero Es tanto el hambre De poder En muchas comunas Está pasando Esto que Claro Los alcaldes Terminan su periodo Pero buscan Una persona Que sea tal y cual El delfín El delfín O delfina O el títere Como le dicen Por ahí En algunas redes sociales Para hacer lo mismo Que hizo el alcalde Que se va O sea No dejan Que otra persona Sea innovadora Y cumpla un rol Independiente Bueno Puede seguir La misma línea Política Pero que sea Un alcalde Totalmente distinto Al que se fue Y en muchas comunas Fíjate que yo he visto Candidatos de la misma Corriente política Del alcalde Que se vesten igual Que usen el mismo discurso Y que van a hacer lo mismo O sea No tienen innovación Para poder ejercer Dentro de una comuna Y hacer algo nuevo No claro Es mantener el mismo Ideología política Para poder mantener Quizás las mismas placas No sé Es un trabajo Que lamentablemente La gente se ha dado cuenta Mira el tema Es que se den cuenta Porque esto de los títeres Es muy terrible No es novedoso Porque es el poder Tras el trono Exactamente No es que Claudio Alvarado Ya yo A mí me sucede Me sucede en la radio Claudio Alvarado Que maneja el tema Como él lo quiere No 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 Es que yo estoy detrás De Claudio Alvarado Para que Claudio Alvarado Diga lo que yo quiero Que diga Ese es el problema Y eso ocurre Si claro que ocurre Conocemos Esa es la madre del cordero Esa es la madre del cordero Exactamente Ahora se usa El chivo expiatorio Como el gato al agua Todos los animales Claro Entonces Ese es un problema Ahora yo espero En esas cosas Claudito Que la gente tome conciencia Y como bien dices tú Hoy día el teléfono Te informa de todo Tú no necesitas tener Un estupendo computador Porque esto es un computador Portátil Las redes sociales Son una biblioteca virtual Quiero comentarte lo siguiente Ya que tocaste el tema ¿Te acuerdas que Bueno El presidente hace algunos días atrás Hizo su Mención Su discurso Por cadena nacional Del CAE Sí, el lunes Y fíjate que hoy día salió El mismo discurso Del CAE Lo que hizo el presidente Viñera en el 2012 Sí, claro Las mismas palabras Sí Las mismas formas de expresarse Lo hizo el presidente Lo hizo el presidente Borges Imagínate que hay mucho cuidado Con las redes sociales Especialmente de lo que queda registrado Eso fue el 2012 Lo que dijo Viñera Sí ¿Por qué el presidente Borges Hizo lo mismo? Claro Pero mira Es que hay En cualquier parte Ahí está No, si está la historia La historia de eso ¿Ah, lo viste? Sí lo vi Está la historia de eso Y por qué la senadora Campillay En su minuto Dejó el proyecto ahí Arrumbado en el Senado ¿Por qué lo dejó? Su hija Una de sus hijas Una de las hijas de Viñera Apareció ayer en la cuenta de X Ahora Diciendo Pucha Estuvimos esperando 12 años Para lo mismo Claro Entonces Mal Mal Además Borges No va a cumplir Con lo que prometió Él prometió Eliminar Él cae completamente Cuestión que Era una promesa A todas luces Imposible Eso no podía hacerse Pero claro Lo presenta en Sociedad El lunes A dos semanas de una elección Lógico pues Lógico Tiene sus letras chicas Naturalmente Él está buscando Que haya más Más que la barra brava Que vote por él Más que ese 30% bravo Que lo apoya Como sea Como sea Lo haga bien O lo haga mal Y que yo entiendo Que muchos tienen eso Muchos políticos Tienen esos apoyos Lo hace justamente Porque estamos en campaña Pero claro Como te decía recién Pilar Hay que tener mucho cuidado Con las redes sociales Porque si tú publicas Algo ahora Y lo borras A lo mejor Pero igual pueden registrar Y en cinco años más Lo pueden aparecer Pero lógico No es fácil Decir una cosa Después esconder la mano No Tirar la piel Y esconder la mano No Eso es la hemeroteca Ahora cuando le preguntaron A él hoy día Hoy día en la mañana Demprano Le preguntaron por este tema De por qué había cambiado Y por qué Que piñera Dijo bueno Y que no había Que esto estrictamente No es lo que había prometido Dijo bueno Todos podemos mejorar Y cambiar de opinión Es que este hombre Ha cambiado tanto de opinión En todo Que es una cosa impresentable Aún así Tiene mucho apoyo todavía Aún así Aún habiendo Tanto pueblo Descompuesto Tanto pueblo Desconforme Arrepentido De haber votado por él Y no porque A uno se le ocurrió Sino porque la verdad Es que el gobierno Ha sido malo Bueno Creo que el gobierno Ha sido malo Pilar Bueno Se ha comentado mucho Y tú también En el programa Mano a mano Que tuvimos antes Que nosotros ¿Cuál es tu percepción De lo que se viene Para el próximo 26, 27? La gente está entusiasmada Porque lo conversamos Con un candidato El otro día Han habido tantos Haber tantas elecciones Últimamente Entre años Hemos tenido como cuatro Sí Más o menos La gente está cansada Sí Está cansada de ir a votar ¿Tú crees que va a ser Lo mismo que ocurrió Con las votaciones De la primaria O también De la propuesta Constitucional? A mí me gustaría Que fuera tanta gente A votar Como para la primera Propuesta constitucional Ya Eso es lo primero Eso es lo que me gustaría Ahora Lo objetivo Este voto es obligatorio Hay una sanción Por no votar Y es una sanción Que aunque era Más alta Yo la habría mantenido Alta Yo la habría mantenido En 200 mil pesos La bajaron a 30 También el gobierno El gobierno también Creo que va a ir Más gente a votar Muchos obligados a votar Pero la gente En general No está incentivada No tiene incentivo Para votar Por eso que tú dijiste antes Porque hay muchos Que piensan Que con la política Se arregla poco Y porque yo voté Por usted hace cuatro años Y nunca más se apareció Se aparece ahora Nada más que el ambiente electoral Se ha visto muy poco Sí, claro Porque bueno Ahora tú ves Repocas palomas Como esas No, ya no Ya no existen Casi nada Esta gigantografía No, no, no Murales llenos de No, no Palomas que se ponen Arriba los postes Ya no No Entonces ¿Qué es lo que se ha masificado Las redes sociales Y los medios de comunicación Sí, pero no todas Pero la gente No está No está Solamente la gente Más informada Está como interesada En qué va a pasar Claro Y solamente la gente Más informada Y quiere que Que su comuna cambie Que yo creo Que es lo que debería pasar En Valparaíso Está deseosa de votar Yo creo que la gente Se interesa Cuando dice Oye, tenemos que cambiar A este gobierno A este alcalde A este concejal Qué sé yo En esos casos Yo creo que la gente Sí se incentiva Para votar Que insisto Es lo que debería pasar Aquí en Valparaíso Pero en lo general Hemos tenido Muchas elecciones Y la gente Está un poquito aburrida Un poquito ya cansada De tanta cosa En fin Claudito ¿Te parece que Hagámoslo de siempre? Tú tienes un buen tema Para la media hora Sí Cuénteme Un buen tema Tú sabes que yo Aunque nadie Nadie ha dicho esto Pero para mí Octubre es el mes De la hispanidad Luego quiero que Conversemos Sobre la presidenta Ah, eso te iba a preguntar Luego Pero quiero que Conversemos luego Sobre la nueva presidenta De México Pero para mí Este es el mes De la hispanidad Pensando en el mes De la hispanidad Quiero que escuchemos A Mosedades Con la otra España Uy, que va a estar En el joy Mosedades Sí, pues Pero no son los mismos No son casi los mismos Que a uno No, sí Sí Qué voces tan fantásticas Yo me acuerdo Los Mosedades De los 80 Qué fantástico Bueno, estos son Los Mosedades De los 80 Esta que vamos a escuchar Ahora Esta que vas a poner tú Es Mosedades El primer bloque Y este ¿Cuánto? Picla Pilar Claudio Suena a mí Ya picla Suena como a picle Pues Ay, me dio hambre Buah, qué raro Un picoteo ya Es la tarde No, perdón El viernes ya Ahí tomamos agüita Porque el viernes Tomamos una limonada Sí, por supuesto ¿Por qué no? Estamos en primavera Hay que tomar limonadas Pero lógico Hace muy bien Hace bien para la garganta Y otras cosas Y alegra la vida Y están salas Oye, hablando de garganta Esto de la primavera Nos complica Sí Esta primavera 2024 Ha sido mucho más dura Que otras ¿Por qué? Las alergias ¿Tú crees que ha sido así? Yo nunca más Este año me agarró más Que otros A ver, espérate Un momento Tu tierra Porque tú Auditores ustedes no saben Algunos sabrán Limache City Justamente Don Claudio vive en Limache Y tu zona es muy del No, que como no llovió En los años 2020, 2022 No fue un año lluvioso Sí No hubo tanto pasto Pero como llovió este año Mucho Mucho El pasto es así Ah Tres metros el pasto Entonces mucha floración Ya Mucho polen Por todos lados Entiendo Entonces tú llegas a Limache Rica, la ciudad tranquila Tan bonita Pasa la avenida Lumeneta Con esos árboles Plátanos orientales Que son terribles Son terribles Y entonces llegas con los ojos rojos Esto no Sí Me afecta la garganta Pero bueno Ya no, no, ya Ahora te entiendo perfectamente Sí, eso que me digas Que ha sido una primavera Muy dura Muy dura en eso Sí, está bien Porque está bueno el razonamiento No llovía Llovió mucho este año Sí Yo también he sido Paciente de este tema De la alergia Y la típica historia Y la típica historia de uno Dice Yo nunca fui alérgica Y el médico te dice Bueno, no Pero ahora es alérgico Claro No, y mucha gente Ha estado complicada por eso Sí, claro Oye Claudito querido No, no ¿Qué te pareció la canción? ¿Te gustó? Buenísima Mosedades para medio De uno de los grupos emblemáticos De los 80 De los 70 Porque tiene todas las canciones Del repertorio Son fantásticos Sí, sí Son fantásticos Es que para mí Mosedades Es la voz de Amaya Es que Amaya Uranga Marcó a Mosedades Ahora tú escuchas a Mosedades No Te lo tienes que imaginar Que está cantando ella Sí, claro No, y después se transformó En el consorcio Claro Después tuvieron Sergio y Estiva Les dije También cantaba muy bonito Pero es otra cosa Pero fíjate La agrupación original De los 70 Un poco más allá De los 60 Estaba, claro Amaya Estaba Sergio Que es la voz Y estaba Estiva Sí, pues Ellas son la formación original Sí, sí Bueno, en esta canción Esta que pusiste tú Esta versión es cantada en México Con los Originales Con los Mosedades Originales Sí, tan impecable Qué manera de cantar bonito Kili Mira, tú sabes que yo Escuchando en la mañana Dije ¿Por qué vamos a poner En este mes de la hispanidad? Naturalmente canciones De algún español Hay tantas Y de repente dije yo Ya, Mosedades La otra España Y no me he puesto a llorar Yo le puedo pedir una canción Para un próximo programa Pero encantada Una canción que a mí me encanta Que la escucharía mil veces Y la voy a anotar de nuevo Ahora, dígame Palabras de amor Sencillas y tiernas De John Manuel Serrat Es un himno a la voz Esa canción Es preciosa Mosedades y Serrat Listo Te la prometo Te la prometo Y me comprometo Para el martes De la próxima semana Perfecto Porque en el mano a mano No ponemos música Exacto Entonces Pero me comprometo Para el revelando Del próximo martes Hay otra canción Que no ¿Otra más? No, no, no Pero yo la voy a poner Después para ¿Cuál vas a poner? Que Mosedades Con José Luis Perales Ah, no me digan nada Oye, y a propósito No estamos saliendo Absolutamente Pero no importa Porque te quiero hacer Una pregunta ¿Tú sabes que hace poco Hace pocos días Se conmemoró Un año y más Del fallecimiento De Paquirri El torero Sí De Francisco Rivera Paquirri El marido de la Isabel Pantoja El primer marido Y el único Ah, el único Pues si no se ha vuelto a casar El otro que se murió Hace poco Era el novio El que la metió presa Sí, pues ese era el novio Y novio Comillas novio Ese torrante Bueno, que no se habla mal De los muertos Ya, ese caballero No, no, no Y a lo que voy Porque hablaste de José Luis Perales Cuando murió Paquirri Esta mujer Que tenía su niño De nueve meses Casi se muere ella Imagino Estuvo mucho tiempo Sin volver a los escenarios Mucho tiempo Y Isabel Pantoja Que no es de mi gusto Particular Pero es muy querida En España Y vuelve a los escenarios Dos o tres años después Vuelve con un álbum Que le hizo José Luis Perales Y entre esas canciones Está una que para mí Es maravillosa Que es Marinero de luces Se me ponen los pelos de puta Es un temazo Oh, que es maravillosa Esa también es otra Que podemos poner este mes Desconocida que Perales Le escribió un disco Sí A Pantoja Sí Bueno, ella estuvo en Viña Recordemos hace unos años Otra en el festival Que fue magistral La presentación Una orquistaza Sí Una voz Total Total, total Sí Bueno, España ha dado mucho Mucho brillo a la canción A la canción En español naturalmente Mucho brillo De Julio Iglesias Miguel Bosé Tantos Oye, a propósito Mira, seguimos saliéndonos Del libreto Julio Iglesias cumplió 80 años Y tú sabes que a Julio Iglesias Lo han matado muchas veces O lo han enfermado Bueno, Julio Iglesias Comentó no en Twitter Meme de Julio también A él le encanta eso Lo encuentra fantástico No, para nada Por el contrario Se siente feliz Y dice Oye, yo tengo He cumplido 80 años Ya quisiera yo Haber cumplido menos Pero tengo 80 años Y no me he retirado De la música Y no estoy enfermo Y tengo todo lo que tiene Una persona Que puede tener Una persona de 80 años Cuando me retire de la música Me va a dar muchísima pena Pero lo voy a hacer Con dignidad Ahora ¿Por qué estoy hoy día Tan alejado de todo? Bueno, no soy el mismo Y además Y eso yo no lo sabía Está Supervisando una serie Que le va a hacer Netflix Ah, mira Una bio ¿Cómo se llama? Biopic Biopic Como dicen los british Como Luis Miguel Exactamente Mira qué bueno ¿Qué tal? Mira Y con la vida que ha tenido Yo solamente pienso Espero que aparezca Viña, Vanessa Bueno, acuérdate que el hijo Le iba a poner en Chile ¿Te cuento una anécdota de Julio Iglesias? Sí, claro Mira, cuando vino la primera vez A Viña del Mar Del año 78 Si no me equivoco Por ahí Después fue el ochentitanto No, pero la primera vez fue antes Acuérdate que con la vida Sigue igual Claro, la primera vez Antes del 78 Pero ya Cuando vino a Viña del Mar Estaba recién partiendo en su carrera Y él se alojó en Olmue Yeah Más sabías tú No Él arrendó Bueno, el equipo que venía con él Arrendó una casa alejada de Viña Para que no lo molestara Natura Tranquilo En el sector de Granizo En Olmue Y esa casa aún existe Así Él estuvo alojado La semana que estuvo en Viña del Mar En ese tiempo Mira, y tan bonito que Y nadie supo No, pues Y que no era tan famoso tampoco No era tan famoso En esos años Y sabías tú Otra anécdota Estamos con Puchento y día Sí, bueno Pero si no En base a lo que es el mes de la hispanidad Que Julio Iglesias Aún no habla con la Conicoa Que es la La señora de ¿Por qué? Con Enrique Con Enrique, claro No sé, hay un conflicto Estamos pelados Sí, pero no importa Hay un conflicto entre ellos Pero todavía no se saludan Y ya tienen tres niños O cuatro Llevan como quince años casados Y mucho tiempo, claro Mira Bueno, es que Julio Iglesias Yo no tenía idea de esta historia Pero Julio Iglesias Ha tenido en lo sentimental Una vida bien azarosa Sí Recuerda que se casó con la Preysler Tuvo tres hijos Pero parece que Comilla La engañaba Todo lo que quería Y después Que era estupendo O sea, tengo que Qué terrible decir esto Pero es que era tan estupendo La vida que tenía Julio Iglesias De giras para todos lados Imagínate Bueno, Enrique El otro día Lo entrevistaron En un programa español Justamente estaba haciendo Zapping Y lo encontré Y le preguntaron Mira, yo con mi padre No tengo ningún problema Él tiene problemas conmigo O con mi señora Mira No sé ¿Qué va a pasar ahí? No sé Una vida muy particular A mí Una vida curiosa Tiene cinco hijos más Con la Miranda Con la fea de la Miranda Esto sí que es pelambre total La sucesión Chavili no se ha sabido nada de ella Sí, está casada Vive en Miami Ya Está casada con un Ella es la mayor Es la mayor Tiene dos hijos Sofía y Alejandro Alejandro estudia Derecho En una universidad Esta es importante De Estados Unidos La chica Sofía No sé cuántos años tendrá 18 Pero está muy alejada De la vida esta Lo que pasa es que esta gente Se estuvo Se anduvo traumatizando Por eso esos niños Se fueron a vivir a Miami Cuando secuestraron a su padre Pues cuando la ETA Secuestró al doctor Iglesias Puga al padre Sí, tú tienes razón Claro Entonces ahí dijo Julio Iglesias Me van a secuestrar a los hijos Y me los van a matar Porque la ETA secuestraba Y mataba En esos años era terrible Ahí tenemos otro tema Mira, lo vamos a tratar ahora Porque No, tratémoslo al tiro Mira, sí El tema español Que es un tema tan atractivo Por lo pronto Por el tema musical Como dices tú Y por tantas otras cosas más Y estamos en el mes De la hispanidad Que lo implemento yo No más aquí Pero quiero hacerte un alcance Que acepte un comentario Ayer se aprobó Antes Ayer se aprobó En el Se publicó ya En el boletín oficial Del Estado en España Una ley Que permite Que 40 presos Terroristas Homicidas de la ETA Acorten sus condenas Y salgan en libertad Todos homicidas Y ninguno ha pedido perdón Uy Ninguno Para comentarlo eso Claro que para comentarlo Entonces Y esto fue Porque el gobierno De Sánchez Que ha Que se quiere mantener No ha sido elegido Pero Quiere mantenerse En el poder Tuvo que Ceder ante las presiones De la izquierda Esta izquierda de Tarra Y de los separatistas catalanes Y entre gallos y meyes De anoche Y por la Iner No por la inercia Por la ineficiencia De la derecha española Aprobaron esta ley Que permite Como digo Que 40 presos De Tarra Salgan en libertad Ahora la pregunta Pilar ¿Qué van a hacer Esos 40 presos Si tienen un Curriculum Y tienen un Imagínate Un pasado Muy oscuro ¿Dónde va a encontrar Trabajo? No les va a pasar nada Porque en España No digas que Globino lo va a mantener No pero sí En España Sucede una cosa Muy triste Muy lamentable Hay una zona Que es el País Vasco Quieren anexionar A Navarra Pero en principio El País Vasco Que es una zona muy Todavía muy Pro-etarra Pro-terroristas De la ETA Porque son independentistas Y de izquierda Cuando alguno de estos De Tarra expuestos a libertad Les hacen unas fiestas Terribles en el pueblo En los pueblos Es una cosa impresionante Impresentable Entonces esa gente Que carga En su espalda Asesinatos De los que nos han arrepentido Claro que tienen trabajo En una En una Es el mundo al revés Es el mundo al revés Y es más La ETA ya no mata La ETA ya no mata Ya no te mata Por la espalda Como mataban Porque te mataban Por la espalda Te apuntaban en la nuca Y te mataban Así mataban Y mataron a socialistas Y a gente de derecha Y a militares Y a guardia civil Y a niños Gente que no tenía Nada que ver con nada Hoy día no matan así Pero te matan Haciéndote el vacío Hay pueblos En el País Vasco En los que tú No puedes hablar No puedes hablar Porque esta gente Se ganó Es como Muchos de esos Ya perdieron su dignidad Y les ganó el miedo Les pudo el miedo Entonces ha sido Una escandalera Así es La gente no puede No, nada No, nada Y hablando de asesinato Realmente tú me comentabas Fuera de micrófono Lo que se está viviendo en México Ah, sí Y el caso del alcalde Que tú me comentabas Increíble En un país Que todavía está Con el flagelo Del narcotráfico Y de la manera En la cual Matan a la gente O sea De una manera Descabellada O sea Terrible Asumiendo El nuevo gobierno Un alcalde Lleva seis días Y lo encuentran Asesinado De una manera brutal Terrible En el estado de Guerrero Es que tú sabes Cuál fue el lema Del señor López Obrador Cuando Cuando llegó al poder Más abrazos Y menos balazos Y no se le ocurrió Nada mejor Que ir a juntarse Con la madre Del Chapo Guzmán Para una muestra De solidaridad Y de amor Es como esto Del islam Y la religión Que es la religión Del amor Eso mismo hizo López Obrador Que no le ha servido De nada Que México Es uno de los países Que formalmente no Pero yo diría Que jurídicamente Si es un estado fallido La zona sur mexicana Es tierra de nadie Y esto Que pasó Y que estás comentando tú Efectivamente Mataron al alcalde Ya sabemos Lo que le hicieron Lo decapitaron Terrible O sea Ya el tráfico terrible Y una semana antes Habían matado A su teniente de alcalde Allá hay una corrupción Con las policías Terrible O sea Tú no te puedes confiar De un policía Porque obviamente está No Está corrompido Está corrompido Y hay un tema Porque aquí no se informa Porque como aquí Estamos más preocupados De si le dijeron Gorda o flaca A la Matei O no sé cuánto A la Cubillo A Cubillo De hace Un mes Dos meses Hay una guerra Sin cuartel En el estado de Sinaloa Entonces tú ves Hay que entrar A la televisión mexicana Porque si no es imposible Y tú ves las calles Con unas camionetas 4x4 La típica esa De narcotraficantes Baleada Con los cuerpos En la calle Todos baleados Con las ciudades Paralizadas Y tú dices ¿Y esto? Las fuerzas armadas No pueden hacer nada Y la policía Está absolutamente Corrompida Eso pasa En las ciudades Que tú hablas Pero en Ciudad de México ¿Es tan así también? Sí No pasa tan así No es que se anden baleando Pero en México En México Mucho más que Colombia En este minuto sí En México Hay 30.000 homicidios al año Mira No serán muchos O sea Uno puede entender Una muerte Pero Ahora El trabajo que tiene La nueva presidente de México Es terrible Es titánico yo creo Sí Ella es una Ella ¿Te acuerdas que hablábamos En el bloque anterior De los títeres? Ah ya te entiendo Ella manejaba Por López Obrador Sí O sea la continuidad Pero con otro nombre Sí Y Yo creo que no tendría Nada de malo Que fuera de la misma Idea política De la anterior Porque es un derecho Que tienen los mexicanos En una elección libre Y democrática No sé que tan libre Ni democrática Pero bueno Tienen ese derecho Porque no Tienen derecho a elegir Alguien de izquierda El problema es que Me da la idea Que esta mujer No va a poder hacer nada Porque López Obrador No fue un buen gobernante No fue un buen gobernante Además sectario Como él solo Muy amigo de Maduro Justifica Cree en el triunfo De Maduro En las elecciones venezolanas Está en contra de España Como país Agresor Opresor Etcétera De asumir Un hombre joven Muy joven Que no dijo nada raro Que tú dijeras Ay que el discurso incendiario No No dijo nada Pero claro No le gustaron A los narcotraficantes Yo creo que en esos estados De México Se ha llegado a una situación En la que no hay vuelta atrás Es como el caso de Haití Para mi moderno Modesto Estado fallido Totalmente Fíjate que bueno Acá en Chile Hemos tenido casos similares Te acuerdas Hace un tiempo atrás Que encontraron Una cabeza en un lado Un cuerpo en otro Por temas de narcotráfico O sea Eso en Chile Ya se está normalizando Lamentablemente Porque hace 10 o 20 años Un caso así Era muy poco común Con suerte Acá los asaltantes Los delincuentes chilenos Te asaltaban No sé Te robaban el bolso Un lanzazo Era lo más habitual Pero encontraron Un cuerpo decapitado Mutilado de la calle De un basurero Eso en Chile Nunca se había visto Claudio Y yo me imagino Que Portales dio la noticia Y esto que pasó Frente al santuario De Lobasque Claro Acribillado 50 balas Obviamente Yo encuentro ilógico Como soy un buen chileno Tirado las mechas Que tú vayas con la familia En un auto Hacer una transacción de droga Que a eso fue Y que te valen ahí Estando tus niños ¿Cómo quedan los niños? ¿Qué trauma van a quedar A esos niños? Ah, terrible Entonces Ahí estamos mal Pienso que El narcotráfico Que nos tiene que Ir de las manos A las autoridades Pero es que El narcotráfico El narcotráfico Si tú no luchas Con valentía Contra el narcotráfico El narcotráfico Te consume Te consume Porque el narcotráfico Ve los sitios Más vulnerables Y ahí se mete Ahí entra Y lo hace también Con las autoridades Y como ha pasado En otras partes Lo hace con las policías Y lo hace Como pasa en otras partes En Chile Con las fuerzas armadas Entonces Hay un problema Pero para Combatir el narcotráfico Al igual que para combatir El crimen El otro crimen organizado Hay que tener pantalones Como se dice ahora También hay que tener ovarios No, y fíjate Que estos famosos Fuerenales narcos También Porque en Quillota Pasó el otro día Hace alguna semana Atrás En la cual Obligadamente Suspendieron las clases Los niños No pudieron salir ¿Por qué? Porque había un Fuerenal narco Escoltado por carabineros ¿Cómo se puede permitir eso? Bueno, y aquí Y en Playante Aquí, perdón Es que aquí hemos llegado Entonces vamos a llegar Al siguiente Al siguiente resumen Como me dijo a mí Una persona Que alguna vez delinquió Lo que pasa señora Pilar Es que en Chile Solamente cumplen con la ley Los giles No, no, no puede ser Bueno Nos pillan ahora Estuve buena la conversa Hemos terminado Cumplimos la visión Cumplimos la visión Muchas gracias Don Claudio Alvarado Y Baceta Cuando sea el gusto Pilar De acompañarte Aquí estamos Muchas gracias Claudito Lo sé Una de las mejores voces De la región de Valparaíso Que eso no lo dije yo Tú sabes que lo comentó Queridos auditores Que tengan una estupenda tarde Una mejor semana Nos veremos ya El próximo miércoles 16 16 de octubre Y una pregunta Este sábado es feriado Feriado 12 de octubre Mi santo Santa Ah, de vida pues Pero lógico Ahí la vamos a whatsapp Olé, olé Muy bien Muchas gracias Chau, chau En Radio Portales de Valparaíso Hemos presentado Revelando Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad Contingencia Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando Es presentado y auspiciado por Asofar Agil Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro Asociación Gremial Sintonícenos en un próximo programa Buenas tardes Las opiniones vertidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso Asociación de Oficiales de la Armada de Chile Asociación de Oficiales de la Armada de Chile Asociación de Oficiales de la Armada de Chile Asociación de Oficiales de la Armada de Chile